En el capítulo 57, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. En el capítulo 15, versículo 57, dijo William White, hablando sobre las finanzas, él dijo una vez, hay tres alegrías o tres gozos del todo. Primero, cuando usted trabaja y usted lo recibe, es una alegría. Segundo, cuando usted lo ahorra, es una alegría mayor. Y tercero, la alegría más grande de todas, la mayor de todas, cuando usted lo da para la extensión del reino de Dios de Barrao. Recuerde, todo es de él, por él y para él. No hay nada nuestro, todo es de él. Y cuando disponemos lo que tenemos en sus manos, él multiplica las semillas de siembra para dar una cosecha. Todo lo que usted hace para Dios, todo le va a regresar. La gente cree que le va a regresar en finanzas, no le va a regresar en salud. Va a regresar en bendiciones superbajas, sus hijos, sus nietos. Dios no solo bendice financieramente, él bendice en todas las áreas de nuestra vida. Él se cerra a tu enfermedad, el que abre puertas extraordinarias. Dios es tremendo. Cuando somos fieles e íntimos en nuestro vida, él nos bendice de una manera tremenda. 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 57. Él es y él será, él no cambia. Él es inmutable, incambiable, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es que usted la va a tener, usted la va a obtener. Obtendrá, usted ya la tiene. Está escrito en la palabra de Dios, él venció por usted. Él pagó un precio por usted. Y usted ya tiene la victoria que usted necesita. Su sanidad, su bendición financiera, salvación de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tu negocio, todo. Ya está en la palabra de Dios. Es creer y tomar posesión de las promesas en la palabra. Cuando yo era niño y crecí en los bancos de la escuela dominical, se cantaba una canción en el helenario de las familias que usted debe conocer muy bien. Las promesas, las promesas del Señor. Las promesas, las promesas, las promesas. Firme las promesas del Señor Jesucristo. Las promesas. No me hagan que estar que ahí sería un milagro tremendo. Entonces, desde niño, se crecen las promesas. Preguntar a Hudson Taylor una vez. ¿Cómo usted ve el futuro? En China, en los años 1800. ¿Cómo usted ve el futuro tan difícil que era la obra en China? ¿Cómo usted ve el futuro? Él dijo, el futuro es tan hermoso como las promesas de Dios. No fallan nunca. Dios no falla nunca. Dios no es humano. En Él no hay error. Donde ya está lo humano, está el problema. En Dios nunca recibe el problema. Él es el problema. Vamos, Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y háblanos con autoridad. Gracias por lo que hiciste ayer, a las hoy, a las mañana por la mañana, a las mañana por la noche y el domingo por la mañana. Gracias, Señor, por tu poder, por tu autoridad y tu función. Somos solamente siervos inútiles, como dijimos ayer, y tú nos usas por tu misericordia. Te pedimos que te traves de tu unción y que tú nos haves en el poder de tu palabra. Reconociendo que Irón es solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos haves en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo privilegio que tú nos has dado de nosotros servirte a ti. De ser los llamados ministros de predicar tu palabra. Nos soñamos delante de ti y pedimos que tú nos haves en el poder de la autoridad de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén. Amén. Podéis sentar, por favor, en la presencia de Dios. Ayer hablamos sobre la humildad. Ayer hablamos sobre el caos que la iglesia está enfrentando. Lo que la iglesia empezó en la palabra de Dios, lo que la iglesia vivió, porque la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia inicial del Nuevo Testamento, el Dio de Hechos, ellos estaban felices y extremamente gozosos. No se iba a llover o no el viernes, después del público, sino que ellos terminarían la semana vivos. Porque César los echaba ellos a los leones, los quemaban vivos. La iglesia cristiana empezó pagando un precio increíble, pagando un precio extraordinario de hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron en la palabra, viviendo vidas de victoria, vidas de poder, vidas de autoridad. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Pablo decía en Romanos 8.26, ¿Y de cuál manera el Espíritu nos ayuda en nuestra humildad? Nos ayuda. ¿Qué es la humildad del apóstol? Porque lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Imagínense, Pablo decía que no lo sabía, imagínense nosotros. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecidos. Yo estaba en Egipto, en el 19º piso de mi hotel en el Cairo, en Egipto, muchos años atrás, soltero todavía. Y yo abrí las ventanas del hotel, y yo miré a los musulmanes, y empecé a llorar. Dios, ¿cómo podemos alcanzarlo? Tu iglesia está viviendo un tremendo problema, con divisiones, con celos, separaciones, individualismo, una serie de cosas. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Y yo le dije al Señor, ese versículo de Romanos 8.26, yo quisiera sentir lo que tu corazón siente. Yo quisiera sentir esos remedios indecibles del Espíritu Santo. Sentir lo que tú sientes cuando un alma se pierde. Yo literalmente pensé que iba a tener como un infarto, como un ataque al corazón. Yo empecé a orar con los musulmanes en el Espíritu. Y empecé a doblarlo y había un quejido, un dolor, un quejido. Y me caí en el piso, literalmente, se fue en el 85 en el aire. Dios ya le dije y me dice, ¿cuándo tú no quieres sentir el Dios siente? Tú no puedes hablar las palabras tuyas, tienen que ser las mías. Tú no puedes sentir con tu corazón, tienen que ser el mío. Tú no puedes pensar con tus pensamientos, tienen que ser el mío. Tu visión es la mía. Tu corazón debe ser el mío. Cuando tú entiendas lo que yo siento, el dolor mío, que yo siento por una iglesia que no me entiende o no entiende mi tarea de la imaginación mundial, por lo que es seguir en victoria, en el poder de la autoridad del Espíritu, que está disponible en el arsenal espiritual de Dios, están todas las armas espirituales que tú y yo necesitamos. El cristiano solo vive y derrota porque si él quiere, vive y derrota. Porque está en el arsenal espiritual de Dios todas las armas disponibles, las armas de la luz que habla Pablo, bien claro, hermanos, a la disposición tuya y la mía. Está la palabra, está el triunfo, está la oración, está una vida recta, una vida íntegra, están todas las armas que él puso a nuestro discípulo. Estados Unidos no toma a un jovencito, salió del High School con 18 años de edad y lo manda en el Irak el día siguiente. No, él lo manda a una academia militar para entrenar, para hacer de él un soldado. Él aprende a manejar su metraedor, aprende a limpiar, poner las balas, quitar las balas. Le aprende disciplina. Dios tiene su ejército. Y la disciplina que él usa es la palabra que él habla a través de hombres y mujeres de Dios, el público que él habla a la iglesia, que es su ejército. Lo que es que ponga esto adentro de su corazón. Dios no tiene nada más, excepto tú y yo, la iglesia y la iglesia mundial de Cristo, para cruzar el mundo para él, afuera de ti y de mí, y de la iglesia mundial, no hay nada más. No hay nada más. Y usted puede vivir una vida espiritual en el Espíritu. Espiritual en el Espíritu. O sea, una vida espiritual de victoria. Porque hay cristianos cardinales que viven en derrota, que viven en áreas de su vida patinando de día a la noche, 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 de día a la noche. Dice, Señor, tú puedes, con tu poder y tu autoridad, yo me rindo a la perfecta voluntad tuya. Tú tienes el poder de llevarme a un nivel espiritual que yo no lo he experimentado todavía. Porque nosotros estamos en crecimiento. El gusto es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El día sea perfecto cuando Él nos demara a su gloria. Tendremos la madurez de la varón perfecto el día que Él nos demara a su gloria. Por eso yo dije que los libros del Espíritu Santo son muy importantes porque hablan de lo que es la indignidad nuestra con la tercera persona de la eternidad. Cristo está aquí. Sí, Él está aquí. Su Espíritu lo representa. Él está aquí, el Espíritu Santo. Él hizo la obra de redención y Él se sentó a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, en victoria, en poder. Y Él concedió a la iglesia, cuando Él resucitó toda la muerte, Él concedió a la iglesia la llave del poder y de la autoridad. Jesús nunca planeó usted una derrota espiritual para usted. Sigue pruebas, hay luchas, hay desplazaciones, hay enfermedades, hay tentaciones, hay de todo, pero la victoria ya está. Gracias sean dadas a Dios que nos da, lo dijo, da, 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 da siempre. Es como 1 Juan 1. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, limpia. No limpió, no limpiará. Limpia, limpia, limpia. Constantemente, constantemente está la sangre del poder, de la autoridad de Cristo. Constantemente. Porque vamos a hacer victoria y no tiene su poder. Pense en esto, pense en esto. Israel salió de aquí. Ya no estaba en el libro, pero no estaba en la Tierra Prometida. Es entre el desierto y la Tierra Prometida que la generación que salió de Egipto murió. Es aquí, en el desierto, donde muchos cristianos mueren el Espírituamente. El desierto es desde aquí hasta estar en la presencia de Cristo, que es la promesa de la Tierra Prometida, que es el cielo, la Nueva Procesión. Es donde los cristianos mueven, es entre el desierto y la Tierra Prometida. No están ni en Egipto, pero tampoco estamos en el desierto todavía. Estamos en el desierto. Y toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Calder, y la generación que nació en el desierto, de 20 años para abajo, entraron en la Tierra Prometida. Es ahí donde ellos pecaron, donde ellos afrontaron el Espíritu, donde ellos desafiaron a Dios, dudaron de sus promesas, dudaron de su poder, de su autoridad. En el versículo 4, dice, oyeron la Palabra, pero no después de provecho, porque no creyeron en las promesas. Bueno, Dios te dice algo, está dicho, junto. No tenemos que analizar, lo que Él dijo, está dicho, that's it, es verdad. Cuando Él habla, está dicho. Él habla lo que Él quiere decir, y Él dice realmente lo que Él quiere decir. Él dice lo que Él quiere decir. That's it. Entonces, la Palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, está a la disposición, tú y mía, con una Palabra, esa es la espada del Espíritu, para usted vivir una vida espiritual extraordinaria. En el Congreso de Evangelización Mundial, en el 74, realizado en Suiza, el reverendo Gottfried Ozer Mensah, de Acre Cana, dijo, el Espíritu Santo, es Él, es su trabajo, de Él, que vive adentro de nosotros. Darnos victorias, diariamente nos llevaron a una vida nueva en Cristo, en el poder de excepción, en una vida de victoria. Ponga esa palabra en su corazón, tal vez usted ya escuchó eso. Dios no llevó 40 años para sacar a Israel de Egipto, Dios llevó 40 años para sacar a Egipto del corazón de Israel. Y no lo pudo hacer, porque Él tuvo que matar a toda esa gente. ¿Sabe lo que es? Dios sacando una esclavitud después de 430 años, Dios manda un nombre a Moses, y cuando oraba, y oraba, y Dios manda el nombre, no creía ni a Moses, y Dios soy, ¿y quién me ha sido solo? Ellos estaban tan acostumbrados a la derrota, que querían permanecer en la derrota. Cuando Dios le dio libertad y yo quería permanecer en la derrota. Dios llevó 40 años trabajando en el corazón de Israel, 40. Y toda esa generación murió. Sacar del corazón humano algo que está allí, que se ha hecho una fortaleza, es difícil. Fortalezas se construyen despacio, usted le da brecha, usted le da lugar al enemigo, y él va despacio, levantando muros y fortalezas, despacio, despacio, en su voluntad, su mente, su alma, su espíritu, hasta que él te acorra, y te pone, y te hace un santo, y te pone una atatura dentro de tu vida, y te apiega. Por eso usted ve ministros caer de la gracia, no que ellos no aman a Dios. Ellos han tenido ataturas de años que nunca han rendido sus áreas al Señor. O sea, estudia la Biblia para predicar a los demás, pero no para ellos mismos. Eso es un gran peligro, dar de comer a los demás cuando usted mismo tenía hambre. Entonces la palabra ceder para yo mismo, yo tengo que yo leer la palabra para mí mismo para después predicarla a ti. Yo no puedo predicarle a ti, Señor, no me voy a decir porque la espada tiene dos filos, ella corta para acá, y ella corta para acá. Tiene dos filos. Y la palabra dice bien claro, bien claro, que Dios llevó 40 años a Israel tratando de hablarle, tratando de sacar ese Egipto. Mira como Israel estaba tan acostumbrado, estar en el cautiverio, que Dios llevó el mar extraordinario, haber visto esto por el amor de Dios, basta solo haber ver esto, va una vida entera de fidelidad, había el mar. Y usted nunca paró para pensar, ¿por qué Dios en el tercer día, no tres meses, no tres años, ni 30 años, tres días, ¿por qué cuando se le pasó al otro lado, Dios cerró el mar? ¿Por qué Dios no dejó el mar a pie? Para que esta luna de todas las razones fuera abiertas del día de hoy, que Dios es real, porque a matar a los egipcios, él no necesitaba matar a los abogados, cuando el pueblo decía, Dios, no se confundió la boca. ¿Por qué él cerró el mar? ¿Por qué él cerró el mar rojo? Porque el tercer día Israel dijo, quisiéramos regresar a Egipto. Oh, la yuquita frita, oh, los tostones de Egipto, oh, la ropa vieja, oh, oh, Dios saca a la persona de Egipto, Dios te saca de Cuba. Dios te saca de lo que es el horno caliente como Egipto está. No hay comida, no hay medicina, no hay nada, un gobierno tirano, porque los americanos y los cubanos que todavía viven en la Florida sueñan que van a regresar a Cuba y van a reclamar sus posesiones. Eso no va a suceder nunca. Aunque Obama abierta las puertas, el gobierno cubano sigue siendo comunista, esa es una ilusión que usted tiene, porque hasta que los castros mueran, todos los maten, va a seguir igual. Dios te sacó de Cuba, si Dios te sacó de Egipto, ¿por qué usted quiere regresar? Amén. Dios te sacó de Cuba, si no fuera eso, no estuviera el gobierno. ¿De qué? No entiendo. Pero ¿por qué usted quiere regresar a algo que Dios te sacó? Nada más les dice, ella no regresa a Cuba, porque es absurdo un cubano hacer un pasaporte y pagar por una visa para entrar en su propia nación, como si Dios cree que hacer una visa para entrar en Brasil y pagar para entrar en Brasil. O hacer una visa y estar afuera de Estados Unidos para entrar en Estados Unidos. Yo soy de Estados Unidos también. Entonces, si Dios te sacó de algo, ¿por qué anhelar? Hay personas que Dios lo ha sacado, Dios lo ha perdonado, Dios lo ha restaurado y la persona anhela todavía vivir aquella vida antigua o los pecados que tenían antes a nieva. Dios cerró el mar porque si Dios no hubiera cerrado el mar y si Dios no hubiera regresado en el tercer día. Tres días ellos olvidaron que Dios había abierto el mar. Tres, tres. Tres días. Gloria a Dios. La naturaleza humana es terrible. El corazón humano es terrible. Ayer yo dije, a mí que hace este, la declaración yo conozco a Dios. Es una declaración muy profunda. Por eso Dios se ni en nosotros mismos nos conocemos. Usted no conoce ni su esposa ni su esposo ni sus hijos ni el vecino ni nadie conozco a Dios. ¿Qué? El libro de Job dice, entender a Dios su sabiduría y su poder es más allá del entendimiento. Gracias a Dios. si Dios te sacó de algo y él te libró y él te sacó. ¿Qué sé? Está hecho. Acabó. Ponga una piedra arriba. Se apunta. No hay pasada. 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 Dios y nos da la victoria siempre en contra del pecado desde cuando el libre albedrío esté rendido a él. El libre albedrío es esto que se levanta dentro del ego de que yo decido por mí mismo. Dios no creó un robot. Dios creó un libre albedrío. Ni Dios y ni el diablo lo pueden tocar. Otro día va a venir en avión con alguien y dice Dios es muy bueno. Dios es un Dios de amor. No va a enviar sus hijos al infierno. Exactamente. Dios no enviará sus hijos al infierno nunca. El problema es que ni todos son sus hijos. El problema es que todos son criaturas pero no hijos. Y ningún padre va a enviar a sus hijos al infierno. El problema es que Dios no es padre de los que no son sus hijos. y para ser sus hijos hay que pasar por Juan 1,2 los que le dieron potestad a ser llamado hijo de Dios pasan por Cristo. ¿Por qué dijo yo quiero ver a Dios? Dios dijo ¿Tú quieres verme a mí? Real. ¿Tú quieres verme a mí? Sí, yo quiero verte a ti. Dios lo tiene si no es posible. Nadie puede ver a mí. Pero tú verás mi gloria. Dios tomó Moisés y lo puso en la pena. Y pasó Dios y Dios y Moisés vio las espaldas. ¿Cómo Moisés va a ver las espaldas de Dios si Dios es Espíritu? Él vio a Cristo la epifanía con Cristo se presentó en el antiguo y se cuenta varias veces que él peleó con Jacob ¿Quién era? Cristo. ¿Un ángel tiene el poder para bendecir a alguien? No. No te dejaré hasta cuando me bendigas. ¿Cómo un ángel de la bendición? A ver que no hay que se le dice a nadie. Un ángel de juda, un ángel de mensajero, del guerrero, del Señor. Era el Señor Jesucristo que lo cambió el nombre. El capitán que peleó, que fue a... que Josué le fue arriba. Josué era tremendo. Josué era. Le fue arriba. Él de nosotros era el capitán del ejército del Señor. ¿Verdad Jesús? Entonces Moisés que los espaldas de Cristo. Entonces te voy a decir ¿Tú quieres verme a mí? Yo te escondí en la roca. Para tú llegar a verme a mí tú tienes que pasar por la roca. La roca es Cristo. Tú pasas por el Nuevo Testamento, tú pasas por la conversión, tú ahora le ves en parte, le ves a esas espaldas. Porque tú no estás en el Nuevo Pacto todavía. Tú estás, estoy haciendo el Antiguo Pacto todavía. Entonces tú no ves a Jesús de espalda. Tú ves a mí de espalda. Algún día tú lo vas a ver completamente pero tienes que pasar por la roca. Tiene que ser escondido en la roca. La roca es Cristo. Entonces la victoria tuya y mía sobre el pecado está en Cristo. El libre de ventrillo usted decide pecar. Eva no puso un calibre 38 en la cabeza de Adán y le digo o comete esta fruta o te reviento la cabeza. No. Él humildemente comió la fruta. Es el libre albedrillo. Usted puede decir no. Usted tiene el poder y la autoridad de vencer el pecado. ¿Dónde está esto? Romanos 8.2 Porque la ley del Espíritu me ha dado vida. Ya le dio vida en Cristo y me ha librado ya está en el pasado del pecado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra librada aquí en el directo es eléutero que es ser ya liberto. Usted resistió usted ya está libre usted es salvo usted está lleno del Espíritu de Dios usted está camino de la vida eterna usted puede vivir una vida y victoria en Cristo cada día usted puede decir no al pecado eso que los predicadores predican allá afuera que usted cae hoy levanta mañana usted puede perder usted puede ganar y usted predicadores allá afuera que la iglesia es que no confrontan el pecado sino las iglesias es un club la iglesia el ministro confronta el pecado y le da el frente al pecado no es con rodeo por eso hay iglesias grandes mega churches pues claro que no quiere una iglesia que se siente todo el mundo bien que nadie va a decir a mi incomodarme pero que yo estoy viviendo mal pero cuando me digan que yo estoy bien yo voy allá y voy a mi torno de frente el pecho en la casa si estoy en pecado o no pues yo no fui predico contra el pecado pues yo estoy bien por eso las iglesias reventan los Estados Unidos pero si ellos predicasen la verdad esas iglesias estarían vacías el domingo por la mañana porque no venía nadie porque eso es es una apariencia de humildad es la religiosidad sin la conversión el pecado se enfrenta se humilla se confiesa y entonces la persona es restaurada Jesús dijo bien claro imagina Jesús predicando en una iglesia de esas un domingo por la mañana vosotros sois hijos del diablo moriréis en vuestro pecado ¿quién iba a invitar a Jesús a predicarlo? eso fue en buena noche para leerlo vuestro padre es el diablo porque él sí es homicida y peca desde el presídio ¿quién iba a invitar a Jesús a predicar en esa iglesia? igreja de feel good yo me siento bien que no me confronta a mi la realidad de mi pecado quien yo soy no es iglesia sino es ministerio motivadores no son predicadores ¿cómo se va? maten de su corazón motivadores te anima si usted puede si lo puedo oh hay que eso es homería eso no está en la palabra bendito Dios usted vive en la vida recta y santa usted no entrará en el reino de Dios la puerta es hecha la puerta es hecha la puerta es impuesta y va para usted que va para mí para mí una vez un predicador ángel predicaba duro contra el pecado y él predicaba contra el pecado y él predicaba tú tú y el pastor que estaba atrás de él no traje el enemigo no prediques tan fuerte no digas pecado digas desvío psicológico más necesario no digas pecado porque nos ofrecen si hay iglesias que han quitado ya de la alabanza la sangre de Jesús porque algunas personas le repugnan oír la sangre de Jesús todos somos lavados en la sangre somos salvos en la sangre nuestro poder está en la sangre no nos olvidan miren la sangre de Jesús está dejando Dios mío y pastores que toman una encuesta de que le gustaría la congregación oír que ellos predicaban no se fueron políticos y otro día viene un gran predicador que se ingresa tremenda por la mañana como 30 o 40 mil personas hablando del público como perder de peso y dice la gente está yendo al infierno Dios te pone 40 mil personas delante de ti adultos fornicarios lesbianas homosexuales musulmanas hay alguien todo una oportunidad tremenda y usted le habla como perder de peso que ya no pasa la industria multimillonaria que hay que hacer con perder de peso no tiene mensaje no tiene nada es un motivador no es ministro el hombre de Dios tiene una responsabilidad tremenda a dos minutos que Dios le da para él hablar la verdad a Dios porque Dios nos va a pedir a nosotros bendiga a Dios bendiga el predicador paró y dijo al pastor ok ya regresa puso ahí trataron por ahí pasó la calle fue una farmacia compró un poco de estricnina veneno vino y le dijo al pastor ok usted dice que yo no debo decir pecado vamos a cambiar de nombre vamos a quitar ese rótulo donde dice veneno y vamos a escribir dulce de menta no hay vamos a escribir aquí dulce de menta ok tomó dos pastillas de Dios el pastor es llevado de agua toma ahora dulce de menta bruto lo dice y veneno usted solo cambia el nombre usted puede cambiar el nombre pero el pecado sigue sigue pecado hoy la gente adorna hoy la gente del mundo dice we live together que linda tecnología que el diablo ha inventado we live together no Dios dice fornicación la gente alterna el mundo y dice I have a fear tuve una aventura le dice la aventura se llama y la aventura está llevando al caraboz entonces el diablo tiene lo que es todas las palabras modernas en su vocabulario para sustituir la verdad de la palabra de Dios mientras Geremías él dice volver a la sana antigua y mirar en ella y encaminar en ella hoy tenemos las nuevas revelaciones de los grandes predicadores esto es mentira no existe no existe nueva revelación Dios no revela nada nuevo a nadie lo que está en su palabra está el canón está aquí si las nuevas revelaciones de esos grandes predicadores Dios me ha dado una revelación si son de verdad para todo la iglesia que Cristo ha dado al mundo por qué no incluir esas dos revelaciones en la próxima edición del nuevo testamento pónganla ahí si son revelaciones de Dios hay que ponerla ahí no es es mentira es engaño porque según tú una revelación él no tiene una revelación mayor él no tiene mayor él no tiene mayor porque éste tiene que ser mayor que éste y éste mayor que éste y éste mayor que éste que hay una competencia para ver que él tiene la mayor revelación no existe nueva revelación bendito Dios lo que está en el calor es la gente no quiere confrontar el pecado la gente quiere acomodar su vida y vivir de acuerdo con lo que quiera no es no es que yo haga lo que Dios dice acomodarme lo que él dice y vivir lo que él dice no Dios tiene que acomodarme a mi estilo de vivir de acuerdo yo vivo fíjense bien en el pasado Dios creó hombre a su imagen y se me hagan hoy hacemos un evangelio a nuestra imagen y nuestra amenaza lo que yo quiero yo vivo lo que yo quiero practicar lo que yo quiero hacer lo que yo quiero creer lo que yo no quiero creer está ahí entonces imagínense el arrebatamiento se agarrara en esos estantes de esta iglesia que va a suceder segundo lugar la Biblia dice que Dios nos da la victoria sobre todo la tentación 1 Coríntios 10 13 dice no nos ha venido es cierto no nos ha sobrevivido venido tentación sino humano fiel es Dios que nos dejará tentar más de lo que podréis soportar antes que la tentación te dará la salida entonces no existe una tensión que fue demasiado no hay mujer tan linda y tan bonita ni de la no hay mujer tan linda y tan bonita porque la roja que los ha de estoy seguro que es la bonita entonces usted va a perder su alma su reputación su nombre su ministerio su trayectoria tus años lo que has escrito lo que has escrito lo que has escrito es que mira usted habla con los ministros y el cario de la gracia ellos comprometeron toda su vida por un momento porque creyeron que sería diferente no hay nada diferente es la misma cosa siempre no hay nada nuevo el diablo el diablo primero te atiende y te induce al pecado y dice oh si tú perdiste quien perdona acaba de perdonar y cuando tú perdonas te viene con la culpa ahora te destrozco se acabó tu vida y se acabó tu misterio tentación es real no solo la gente que hay en tentación solamente la vez y su amor usted puede ser tentado hablar de su pastor tentado no dar tus días no enfrentas tentado murmurar tentado se dejara el misterio por cansancio por crítico usted puede ser tentado de un montón de manera se tiene que saber que con la tentación cuando el diablo tentó a Cristo que Cristo usó la palabra fíjense como el diablo no es tan tonto como los ateos creen que él no existe llaman mucho más negra que ellos porque el diablo cree que no existe tampoco le dice que era el mismo que yo no existe el diablo usó la palabra contra Cristo está escrito en el puesto que él no tenía ángulos y esas personas van de Cristo también está escrito no solo de Juan pero de nombre palabra contra palabra solo que había un pequeño detalle de diferencia él estaba hablando con la palabra revelada la palabra viva la palabra el diablo él estaba hablando con el rey maturio él estaba hablando con su creador piensa que el diablo no es idiota no es todo él es la palabra contra la palabra usted tiene el poder de usar la palabra de Dios cuando el diablo le viene a atentar a usted usted usa la palabra la espada no es un arma defensiva la espada es una de las armas ofensivas la defensiva está en el escudo de la fe usted se defiende como dice Pablo en el versículo 6 de los danos inflamados del enemigo pero la espada es para cortar usted corta usted corta toda su vida que lo edifica usted corta toda su vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios usted corta usted vive una vida recta una vida íntegra usted paga sus impuestos usted paga sus diezmes sus ofrendas usted vive una vida extraordinaria porque la tentación es creada igual a un chico cristiano que estaba pasando de pez y sus amigos que hicieron usted debe bajar de pez y borrar de pez y él empezó a hacer ejercicio y ir a gimnasio y bajar de pez y todo y bajar de pez y sus hermanos en Cristo y sus hermanos y vienen en trabajo también le decían sigue así sigue así y está bajando y le gustan mucho las donas donas dan que tomas y entonces un día apareció por la tentación terrible de una don si todas las tentaciones fueron por una don una tentación terrible por una don y se apareció en el trabajo con la cajita de don sus amigos dijeron pero como usted hace eso usted ha bajado mucho de peso se ha bajado bien ¿quién se dio? es que me desperté por la tentación terrible de don pero usted sabe y usted tiene el poder de vivir la ventrilla de vencer esa tentación ahora viene a usted a tu cuerpo es que yo oré al hacerle el trabajo y dije señor si yo pasara delante del tono shock digamos el termino que estuviera abierto es tu voluntad si estuviera cerrado no hubiera tu voluntad y él dijo se dio la tentación tan cerca como Dios vive cuando Dios di la décima vuelta alrededor de la manzana había pasado un huevo estaba cerrado cuando Dios di la décima vuelta abrir don no shock es usted ponerte en peligro desnecessario si usted sabe que usted tuvo un problema en el mundo del alcoholismo usted no debe ni volver el alcohol si usted sabe que usted tuvo problemas en su sexualidad en el pasado usted no debe acercarse a un hermano y él y la mano con respeto si usted en el pasado su problema con el dinero y usted robó y usted fue preso y usted no fue requerido usted no debe ser tesorero de una iglesia entonces usted tiene que saber sus áreas de debilidad ¿qué es eso? usted tiene que ser tesorero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que te va a escribir? Gracias. ¿Qué es lo que te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? Él te va a escribir? Yo te va a escribir? Yo te va a escribir? Yo te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? Yo te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? Yo te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? No te va a escribir? ¿Qué es lo que te va a escribir? ¿Por qué no lo sé? palabra, cuando la persona no oye palabra, la persona no tiene raíz espiritual ¿cuánto más usted oye la palabra? como los que hacer, voy a oír la palabra ya que di la serie de Paso de Vida que me regale la serie del fin, se llama del fin, ¿verdad? del fin se siente palabra voy a oír yo dos mil malos que predican hoy en día yo, yo my friend para yo oír yo, un predicador my friend un predicador que predifique hombres de Dios como John Hayden en Texas, ese sí predique contra el pecado y le da de frente a Obama, que te lo tenia las ovejas también David Jeremiah y otros hombres de Dios tremendos que prediquen la verdad todavía Dios tiene hombres que predican la verdad los demás se han reconocido con este problema con el mundo que predican la vida my friend se tienen que alimentar si yo voy así que es oyendo que sé saco que sé como que sé saco que sé saco que sé saco que sé como que sé voy oyendo como yo voy a alimentar si yo no me alimento voy a poner libros y libros y libros y libros y tal para decir si alguien nos cortó dos datos el libro en el carácter el libro en el cuarto el libro en la sala el libro en la cama el libro en la cama bajo la cama no te vas a poner más libros en tu cabeza no más libros ¿cómo lo voy a dar si yo no leo? todos los años atrás yo hice 500 sermones nuevos escribí dos libros leí un montón de libros pero un montón de libros ¿cómo usted hace eso? no tengo las mismas 24 horas que tú se levanta temprano se camina en la máquina una hora y en una hora yo leo la biblia yo oro en una hora yo estoy leyendo un libro leo oro ahí yo leo yo leo paro escribo sigo sé que por eso parte el tiempo pasa cuando usted se llena de la palabra usted vive una vida de autoridad una vida de poder los hijos de Cefas quisieron echar fuera el demonio y los demonios dijeron a Jesús conocer y al pago también pero tú que ni eres hasta el día de hoy al viento con el pago que le dieron no se llena delante del diablo y se lo desafía aquí estoy en el nombre no se entra pero no es cosa seria si el jefe del ejército del señor lo reprendió cuando destrupo el cuerpo de los días no solo palabras de maldición significa que el señor te reprenda usted está en contra del Cristo de las tinieblas es cosa seria él tiene un reino real un poder real una autoridad un surpado pero real que él robó que no pertenece a él pero él sabe que Cristo y Ernesto son del cruce de Calvario él sabe que el sangre del Espíritu es mi Dios él sabe sabe que usted no son los más que el misericordio él sabe que los jueces que se van y que se van y que se van de votar él sabe que la muerte está vencida el próximo libro que va a salir voy a venir al contrato se va a llamar La conquista de Cristo en la cruz es mi legado el señor yo creo que todo lo que he escrito es que va a salir del Espíritu ¡Suscríbete al canal! 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 Tenle un aplauso al señor Espíritu, allá, allá, cuando ya se pase vista, cuando ya se parentaliza, agamando por sus hombres, y como se les vaya a oír. Aleluya, tiene un aplauso a los grandes, al Rey de Reyes y señores y señores, nosotros se morimos, nosotros nos dimos en Cristo. Crie en tu cabeza por favor Cierra en los ojos Esta es nuestra victoria El mundo no tiene esperanza Pero tú y yo tenemos una esperanza real Verdadera, genuina El mundo no tiene esperanza Pero tú y yo tenemos una esperanza real Real, genuina Verdadera Crie en tu cabeza y se ve tu sol Durante la guerra civil aquí en Estados Unidos Cuando Abraham Lincoln era el presidente Un ministro hablaba Imponentemente delante de Abraham Lincoln En la Casa Blanca Y decía No tengas pendiente señor presidente Dios está de nuestro lado En esta guerra O sea los confederados contra el sur En la guerra civil Abraham Lincoln dijo Y el problema mío no es que si Dios está de nuestro lado o no El problema mío es que nosotros estamos del lado de Dios El problema no reside si Dios está con nosotros o no Él está, su palabra dice que Él está El problema reside si yo estoy a su lado Y si usted no está en el lado del Señor esta noche Usted puede estar a su lado esta noche Usted puede hacer una decisión por Cristo Y nacer de nuevo Y aceptar a Cristo como tu Señor es Salvador Que le escribirá tu nombre en el libro de la vida Que Él salvará tu alma eternamente Con nacer en la iglesia no es lo suficiente Yo nací en los bancos de la escuela dominical Pero yo tuve que hacer una decisión por Cristo Porque nacer en la iglesia no nos hace cristianos Es necesario Cristo nacer en nosotros El nuevo nacimiento Tal vez usted está aquí en esta noche Y eres un invitado, un reivindicado Y tal vez usted nunca hizo una decisión por Cristo Usted nunca entregó su corazón a Jesús Usted dirá que Dios, ¿qué debo hacer? Si es así Usted debe arrepentir de su pecado Confesar su pecado Entregar tu corazón a Jesús ¿Qué dará por ti? Que dará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa Y escribirá tu nombre en el libro de la vida Si esta noche usted no tenía a Cristo como tu Señor y Salvador Y a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús Le gustaría a usted hacer esa decisión por Cristo esta noche Le gustaría a usted humillarse y decir Señor, yo necesito de ayuda El Señor está más cerca de usted Do que tu propia respiración De hecho, Él te da tu respiración A usted le gustaría esta noche decir Señor Jesús, mi única solución eres tú Y en esta noche La única manera que yo puedo vencer el pecado Es teniendo a ti La única manera que puedo vencer las tentaciones Es teniendo a ti Y la próxima vez que el diablo te toque la puerta De tu corazón para atentarte a ti No conteste usted la puerta No abra la puerta a usted Deja que Cristo le abra la puerta El diablo se va a dar de cara con Cristo La próxima vez que el diablo venga a tocar la puerta de tu mente No en tu corazón Deja que Cristo le conteste Esta noche si usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús Para que Él escribiera tu nombre en el Hijo de la Vida Y salvar a tu alma Si usted es limitado o estás descarriado O te gustaría reconciliar con Cristo Y esta noche Cuando usted tenga la oportunidad de ser salvo Si usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús Esta noche Levanta tu mano derecha donde tú estás Habrá alguien en esta noche Una señora Dios le bendiga Venga hasta aquí Quiero tener un noble privilegio de orar por usted Dios le bendiga Venga hasta aquí Alguien más Alguien más que le gustaría entregar su corazón a Jesús Salve su lugar y venga hasta aquí Gracias señora La Biblia dice Cuando usted se humilla delante de Dios Cuando usted se humilla Ayer el pastor vino y me dijo Que aunque tres personas No pasaron aquí delante Que fue un mensaje a la iglesia Tres personas aceptaron al Señor Como su Señor y Salvador Habrá alguien más Un padre, una madre, un trabajador, una dama Alguien Que no entregue su corazón a Jesús Alguien que no ha nacido de nuevo en toda la vida Sé sincero con usted mismo Sé sincero Una religión no te puede salvar Una iglesia no te puede salvar Un templo no te puede salvar Una mezquina no te puede salvar Solo Cristo te puede salvar Nadie más te puede salvar Solo Cristo Habrá alguien más Un padre, una madre, un caballero, una dama, un joven Un jovencito Un Señor, la señora Habrá alguien más De la etapa de esta vida Salve su lugar y venga Simplemente diga Señor Yo reconozco que soy pecador Que necesito de ti ¿Alguien más? ¿Alguien de ese lado? ¿Alguien de ese lado? Todos somos cristianos Si Jesús viniera ahora No se subiría con Él Tenía sentencia de vivir eterno ¿Alguien más? ¿Usted ya recibió? Ah, 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 Señor Jesús Su corazón ¿Sí? La señora de mí ¿Usted ya recibió? ¿Qué es su corazón? Gracias ¿Alguien más? Gracias Entonces vamos a orar por esa persona Un alma vale más que todo el mundo Un alma Cuestra sangre de Cristo En la cruz de Dios Vamos a orar por eso Tenga en su cabeza Aceres sus ojos Por favor, diga conmigo así Señor Jesús En esta noche Yo reconozco Que soy pecador Que me he descariado Que en esta noche Yo te pido perdón Lámame con tu sangre Escriba mi nombre En el libro de la vida Porque yo creo Con mi corazón Que Dios Resucitó a Cristo De entre los puentos Y yo confieso Con mi boca Que Jesucristo Es el Señor Y en esta noche Soy salvo Para la gloria De Dios Padre Amén Está llorando La gloria de Dios De entre los puentos De entre los puentos Un alma Para más Que todo el mundo De entre los puentos Vamos a la cruz Vamos a orar Vamos a orar Vamos a la cruz Depresión Esa es la voz Del diablo Que está hablando A su mente Que se mata El diablo Que ha llevado a usted A la destrucción Depresión Es un espíritu Espíritu Que deprime A la persona La respuesta A la depresión Está en Cristo Porque si usted Debe llegar A esa depresión Para Cristo Ahora Es tarde Que usted reciba a Jesús Si usted creyó Que Cristo es el Señor De los puentos Usted es santo Ahora usted tiene El poder y la autoridad De ordenar En el nombre de Jesús Que ese espíritu De la depresión Esa es la voz Que usted oye Que usted se quiere matar Es el diablo Que le quiere arrastrar Su vida a la depresión No lo cree Vamos a orar por ahí Lo levanta su mano Y dice Padre en el nombre De Jesús Por el poder Del nombre de Cristo Y la autoridad De la sangre de Cristo Atamos todo espíritu Del diablo En la mente De esta mujer Que ahora es Nuestra hermana En Cristo Todo espíritu De depresión Toda mentira Toda obra maligna Fuera En el nombre Del Señor Que se ordenamos A esos demonios Que no hablen Más a su mente No hablen Más a su espíritu Que ella es libre Por el poder De tu palabra Y por el poder De tu nombre Diablo San Juárez Nunca más regrese A la mente De esta mujer Por el poder De la palabra Y por el poder Del nombre Del Señor Jesucristo Que te venció En la cruz del Calvario En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Espíritu Espíritu De expresión Tiene que salir Espíritu De expresión Tiene que salir De derrotar En el nombre Del Señor Jesucristo Un alma Libre En esta noche Aleluya Además De todo el único De la paz Vamos a orar Por la iglesia Vamos a orar Amén Amén Vamos a orar Amén 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 Así es Cuálpe sus manos Hermanos Vamos a orar Señor Jesús Él está libre De toda enfermedad Tu palabra Dice en Isaías 53 4 y 5 Tu palabra Es clara Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y subluyó Nuestros dolores Le tuvimos Azotado Por Dios Dolina Y abatida Pero Él Herido Fue por nuestras Transmisiones Morido Por nuestras Iniquidades El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llave Fuimos sanados En el nombre De Jesús Nuestra hermana Es sanada Ella cree En el poder De la sangre Y en el nombre Del Señor Jesucristo Y en este momento Ahora Ella es libre Por el poder De tu palabra Y por el poder De la sangre Del Señor Jesucristo En el nombre De Jesús Se sana Hermano En el nombre De Jesús Hermano Levante su mano Cualquier enfermedad Que usted tenga Cualquier prueba Tentación Cualquier Cosa que el diablo Está intentando Contra usted Usted tiene la victoria En Cristo Si usted quiere salir De su lugar De venir aquí adelante Venga Vamos a orar juntos Venga Venga Vamos a ver ¿Cómo sale el diablo Juntos? Venga Cualquier problema Que usted Está enfrentando Tenta Señor Tus familiares Son salvos Cualquier prueba Enfermedad Crise silenciera Sal de su lugar Y levante tus manos Y vamos a orar Por usted El diablo Está vencido Vencido Por el nombre Y por la sangre Del Señor Jesucristo El pastor Que nos visita Pasa Para ayudarnos Pastor A orar Hay otro pastor También Que está allá Pastor Venga Ayúdanos Aquí a orar Aquí Ahí mismo Ahí donde usted Está Ayúdanos Levante su mano Otros pastores Otros ministros Que estén aquí Por favor Venga Venga pastores Ayúdanos Levante su mano Usted puede vencer El pecado Las tentaciones Las aflicciones Y toda mentira Que el diablo Le pueda traer Sobre usted Usted es más Que vencedor En Cristo Jesús Usted es más Que vencedor Por eso el diablo Te la duro Porque él te odia Porque él sabe Que usted Ya ha vencido En Cristo Mire el versículo Gracias sean Dadas A Dios Que nos ha dado Que nos da La victoria En Cristo Jesús Levante tus manos Para arriba Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Que oro Por tu iglesia Con tu Pastor En el nombre Oro Señor Y contra todas Las enfermedades Contra todo Ataque satánico En esta noche Contra tu pueblo Y tu iglesia Atamos todo Espíritu de brujería Todo espíritu De hechicería Todo espíritu De santería Todo espíritu De voodú Todo espíritu De satanismo De magia negra Magia blanca En el nombre De Jesús Atamos todo El poder Del diablo Que venga Contra tu iglesia Y ahora Lo atamos Y ahora Lo echamos Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Y tu iglesia Señor Te amaba Tu iglesia Es una iglesia De victoria De poder De autoridad Espíritu De enfermedad Tu tienes que Obedecer En el nombre Del Señor Jesucristo Y en el nombre Del Señor Jesucristo En el nombre Del Señor Jesucristo Ahora mismo Tienes que salir Levante tus manos Hermanos Y diga Yo soy libre Yo soy sanado Yo soy bendecido Yo soy prosperado En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Alábalo 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 Hay victoria Esta noche Aleluya Lo mejor Está para venir A la iglesia Betén Lo mejor Está para venir Todo día En la iglesia Betén Lo mejor Está para venir A tu vida Lo mejor Está para venir A la iglesia Tiene un aplauso Al Señor Jesucristo Esta noche Aleluya Tiene un aplauso Al Señor De Cristo En esta noche Hay victoria Victoria Hay Cristo Que nos da la victoria Todo el espíritu De opresión Tiene que salir Todo el espíritu De enfermedad Tiene que salir Todo el espíritu De miedo Tiene que salir Todo el espíritu De miedo Todo el espíritu De inmoralidad Sexual Todo el espíritu Del infierno En el nombre De Jesús De Nazaret Dejame tus manos Vamos a la mano Al Señor Vamos a la mano Al Señor Hoy es noche De fiesta Hoy es noche De victoria espiritual Aleluya ¡Alaba el Señor! ¡Alaba! ¡Dale a Él la honra! ¡Dale a Él la gloria! ¡Dale a Él la honra! ¡El poder! ¡La alabanza! ¡El honor! ¡La magnificencia! ¡Oh! ¡Él sea! ¡Para siempre! ¡Todo el poder! ¡La autoridad! ¡La honra! ¡La riqueza! ¡La magnificencia! ¡Levanta tus manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!